¡No voy a comer bien! ¡No! ¡Insisto! ¡No se hagan! ¡Señor! ¡Se despide! ¡Señor! ¡SUSRIO! 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 ¡SUSRIO, RICOS! ¡Gracias! ¡Ouricho! ¡Me llamo a mí! ¡Ah, me llamo, me llamo! Entonces, lo que me quiero... ...me puedes ponerles poquito. ¿Qué es eso? ¡No puedo! ¡Me llamo, me llamo! ¡Me llamo, me llamo! Bueno, no sé... Entonces, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Quiero comer un helado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! She has a cold. Be careful. Be careful. You can't You can't see yourself from that side. Be careful. Be careful. No, no, no. Okay, okay, okay. I don't want to start crying. Alright. Here, press this. She's in the room, sweetie. She's in the room. It's okay. Come here. It's okay. I know.